y seis veintisiete cuarenta y uno treinta y uno. Búscanos en Facebook. S-T-E-L-L-A guión bajo Boutique. Estela guión bajo Boutique. Guanatos FM punto red. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatos FM punto net. No hay vida sin muerte. Ni hay muerte sin vida. Y encontrar un significado en la vida. Es nuestro significado. Bienvenido a tu programa. Tan amigas contigo. En donde descubriremos juntos si la muerte es un castigo. Si la muerte es un regalo. O si la muerte es un favor. Quédate con nosotras. Ivánia Orozco, psicóloga y tanatóloga. Y Vidi Vargas, psicóloga y tanatóloga. Y juntas somos tan amigas contigo. ¡Comenzamos! ¡Hellos, hellos! Muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a este su programa. Tan amigas contigo. En donde sabemos que la muerte es más universal que la vida porque todos sabemos que vamos a morir, pero no todos sabemos vivir. Mi nombre es Viri Vargas. El mío es Ivánia Orozco. Y juntas somos tan amigas contigo. Y estamos muy contentos porque como pueden ver no estamos sola. Resulta que aquí afuera se nos pegó alguien, porque ya lo conoce. Él es el tornillo mayor y pues bueno, el día de hoy, pues dice, se me hace que me les voy a pegar a las tan amigas. Vamos a tener un tema que le sabe y le sabe bastante bien. Él ha dado clases de esto. Así que dijimos, ¿por qué no te vienes con nosotros? Y él dijo, bueno, flojito y cooperando. Y aquí lo tenemos. El tema de hoy es un tema muy, muy interesante. No a todo mundo le puede encantar, pero nos gusta, no nos gusta, estemos de acuerdo, no. Esto es parte. Esto es parte del ser humano. Salvo que haya una cremación. Hay un proceso, un proceso de descomposición del cuerpo, en donde hay olores, hay colores, hay animalitos, hay sonidos, hinchazones, etcétera. Sí, en efecto, en cuanto se retira la vida de nuestro cuerpo, empieza un proceso. Y para eso, pues, existe la tanatología forense. Y para eso y para muchas cosas más. Hay muchas personas que no se sabe cómo murieron, si son hombres o mujeres, cuánto tiempo tienen de haber fallecido. Y de eso, repito, se encarga la tanatología forense, que es el tema del día de hoy. Y pues, bueno, repito, nos cayó como del cielo. Y usted seguramente ya lo conoce. Bruno Navarro, ¿cómo estás, Bruno? Ah, muy bien, muchas gracias. Ay, sí, nosotros felices. Yo, la verdad, en este tema, este, lo que platicamos, perdón, Bruno, pero sí, como preámbulo, yo les venía diciendo, qué bueno que estabas aquí, porque de verdad, de corazón, me gusta acompañar, ¿no? Y se puede acompañar hasta el hecho de muerte, y de verdad es una sensación muy gratificante, pero les contaba que yo de chavita, cuando empezaba, según yo, quería ser psicóloga forense, ¿no? Esta parte, o criminalística, cosas así. Y maestros que tuve me dijeron, sí, pues mira, vete fogueando en esto. Ahí te van. Pues no dormí en dos meses. O sea, puedo acompañar el hecho de muerte, pero ya eso de que, mira, encontraron el cuerpo, para mí, para mí es algo que todavía tengo que trabajar. Sí, es algo duro. Porque me, 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 o sea, honestamente, se los dejamos a las personas que tienen esta, porque es una pasión, estos, estos, estos conocimientos. Eso que hace falta. Entonces, ahora sí, Bruno, qué bueno que estás aquí. Gracias. Yo, pues, andaba, ahora sí que andaba por acá, este, y pues bueno, este, me comentaba, ¿no? Que iban a hablar de esta parte de lo forense. No me dedico como tal a la medicina forense, pero le di clases en el licenciatorio de criminología criminalística como por ocho años. Me tocó estar no solamente en la parte de las autopsias, sí, que uno empezó en ese mundo, ¿no? Por andar de huelemoles, como les digo, ¿no? De ¿quién quiere ir a cuidar a los muchachos al seméfo, no? Y uno es como que, ah, pues vamos, ¿no? Ahorita les cuento una anécdota sobre eso, y posteriormente, pues, me ha tocado estar también en la parte de, la parte de criminalística, de estar revisando indicios y demás, y también participando en algunas situaciones donde se arman todos estos expedientes y toda la situación legal referente a la parte de la tanatología forense, y en más de una ocasión también me ha tocado dar por ahí en algunas escuelas pláticas sobre tanatología aplicada, víctimas más de delito y otras circunstancias, ¿no? Entonces, es un mundo que me gusta, es sumamente interesante, como dice Ibania, ¿no? De repente es como tener dos, tres ahí bien plantados, pero si me permiten platicarles una anécdota, que es como justamente el parte aguas en toda esta situación. A mí siempre me había llamado la atención todo este mundo de la muerte y de lo forense y de la sangre, de tripas, pelos y demás, ¿no? Pero la primera vez que me invitan a esta área que ya en la parte profesional, ¿no? Que me dicen, bueno, pues nos va a tocar una autopsia, ¿no? Y que como bien podemos hablar del fenómeno de la muerte es sumamente interesante porque creemos, o por ejemplo, en la mayoría de las personas se cree que la muerte es cuando te dicen su familiar ha muerto, este, va a pasar, ¿qué va a pasar con el cuerpo, ¿no? Creemos que ahí se acaba el asunto, ¿no? Y no, ahí comienza un baile, ahí comienza un proceso jurídico, médico, este, legal, psicológico, sumamente amplio, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, ¿por qué? Porque al ser dolientes estamos en la espera de un cuerpo o de las urnas de unas enlaces, ¿no? Pero sin entender todo el proceso que está detrás de. Yo, bueno, la primera vez que me dicen, bueno, pues vamos a presenciar una autopsia, pues tú dices así como que, bien, estoy lo suficientemente armado porque yo ya vi estas cosas en videos, en libros, en revistas, etcétera, etcétera, y lo primero que llega es, este, una persona, un varón de cuarenta y cuarenta y pico de años, que había sido ejecutado por un amigo con un disparo en la frente porque no le quiso dar de una caguama. O sea, desde ahí es cuando dices, ok. La historia previa, ¿no? Exacto, ¿no? Porque con eso llegan, eh, informe, ¿no? Ajá. Masculino de cuarenta y tantos años, causa de muerte, disparo en la frente, este, y obviamente sí, causa de, pues no le quiso invitar una, no le quiso dar de una caguama a su amigo, ¿no? Y de repente, obviamente, pues cuando llega el cuerpo a los servicios médicos forenses, y está esta parte con el ministerio público, policía, policía y demás, se escucha, es que eran amigos de toda la vida y pues simplemente estaban tomando ahí un sábado como a las nueve de la mañana, ¿no? Estaban tomando por ahí para curársela del viernes y le dijo, dame a la caguama, no, no te doy, y viene el disparo, ¿no? O sea, así. O sea, primero el golpe psíquico, ¿no? De voltear a ver, o sea, mis amistades. Exacto, ¿no? O sea, tucu, tucu, tucu. O sea, me puede pasar a mí también. Y de repente te das cuenta así como de, ok, porque a veces creemos que todas las causas de muerte, pues por ejemplo, son en el hospital, en un accidente trágico, pero no. O sea, la antología forense nos ayuda a identificar que a veces hay muertes que son muy. Limeedades. Absurdes. Poco, 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 poco probables o cosas que no tenemos como nuestro imaginario colectivo, ¿no? Entonces viene un primer impacto en, en, que se da cuando sacan el cadáver de la bolsa. Ajá. Sí, y tú ves el rostro y aquí es donde entra en la mente del ser humano un choque muy interesante que, pues bueno, ya las personas que se dedican a este ámbito forense lo entienden, que es donde una parte de ti, tu cerebro reptiliano, se da cuenta de que ese es un cadáver, o sea, así como cuando vemos el, el, el cadáver del, del animalito, de aquel que nos vamos a servir, tu mente sabe que esa materia ya no tiene vida, hay ciertos rasgos en la, en, en lo que era una mirada o en lo que es un gesto, ¿no? Que te hacen indicar que ya hay, este, una pérdida total de la vida y además de las etapas, de, de las etapas que vamos a hablar ahorita de, de, de la descomposición, vaya. Y viene esta parte donde el cerebro neocortical entra en función porque que dices, güey, era un ser humano que estaba tomándose una chévere con un amigo, como es posible, o sea, el sábado, que, y tiene familia y cómo lo recogieron y lo trae, porque un amigo, ¿no? Entonces, viene como esta parte en la que la parte racional, la parte social entra en juego, ¿no? Por ahí me platicaba una, una amiga, una compañera, que realmente se dedicaba a esto, que decía, bueno, yo estaba acostumbrada a ver todo ese tipo de cosas hasta que un día, lo que más me impresionó fue una persona que se llevó un, un vehículo, un camión en la calle y no es, ya no lo impresionante el ver el cuerpo, pues, deshecho ahí, sino lo impresionante era ver cómo en su cartera, pues, traía una foto de su familia, la estampita del santito y todo eso, o sea, de repente es cuando ves todo eso tirado en la carretera. O sea, no ves el cuerpo, ves lo que hubo antes, ¿no? Así es, tan habituados ya a ver el cuerpo, ¿no? Como algo físico, algo material solamente, el hecho ya de ver estas historias detrás de un cuerpo, que es justamente lo que la taratología forense, ¿no? Nos redacta una historia de qué es lo que sucedió en el momento de morir, ¿no? Porque si bien la taratología clínica, pero vemos el después del fenómeno de la muerte, ¿no? La medicina ve el antes de la taratología forense, se encaja en el ahora, en el hecho, ¿no? La descripción del hecho, del momento, y que muchas veces ese momento, esa descripción, pues para nosotros es completamente desconocida, ¿no? Entonces sí es un impacto muy, muy interesante, y pues bueno, de ahí nos armamos de todas las ciencias forenses, que posteriormente vamos a comenzar a desemarañar cada una de estos, ¿no? Pero no sé si se han preguntado, así como les hago la pregunta, ¿no? Este, sí, así de fuerte es la situación, ¿no? La China apoya la causa. O sea, el proceso de un cadáver cuando se le llama que está muerto, ¿no? Y aquí es importante que partamos de dos aspectos, una cosa es muerte cerebral y otra cosa es muerte cardiovascular, y en ambas hay implicaciones legales completamente diferentes en donde comienza a aplicar ya la parte de las ciencias forenses, ¿no? Una persona que tiene muerte cerebral, pues bueno, este, se le puede inducir a que el corazón siga la tienda, aunque las funciones cognitivas ya no estén funcionando, ¿no? Y ahí es donde entra ya una decisión de la familia, pero vamos a hablar aquí de una muerte cardiovascular en la cual las funciones biológicas. Ya no. Ya no existen. Deja de haber un funcionamiento, ¿no? A partir de ahí podemos comenzar a hablar de que se determina una hora de muerte y posteriormente se indagará por una causa de muerte, ¿sí? Es decir, en una muerte hay enfriamiento y en la otra no. En la otra, pero no hay un enfriamiento por cuestiones artificiales. Sí, 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 y en esta en la que vamos a ver hay un enfriamiento. Lo que le conectes, lo que le pongas, lo que le induzcas, ya no respondes, empieza la degradación. Sí, y lo más curioso. Ya no hay vuelta para atrás. Así es, ya no hay una forma de mantener que el cuerpo regrese a un estado o de estimulación, por lo menos, ¿no? Ya se acaba la estimulación. Y aquí es donde comienza esta historia que nos cuenta un cadáver, que si usted se pregunta, bueno, ¿cómo es que los médicos forenses se dan cuenta del tiempo en que una persona ha fallecido? Es justamente por todos estos signos, ¿no? Que obviamente tienen una complejidad mucho más amplia, pero pues vamos a tratar de resumirlos en el tiempo que tenemos, ¿no? Lo primero que se le llama una etapa de enfriamiento. Y ahí nos podemos dar cuenta porque el límite para poder identificar que un cuerpo ya no tiene vida, hablando del ser humano, porque eso también depende de las especies, es cuando su temperatura corporal es de 20 grados hacia abajo. O sea, mayor a 20 grados todavía se pudiera hacer algo, pero cuando el cuerpo llega a los 20 grados, ya estamos hablando de que es una pérdida completa de vida, ¿no? Si, por ejemplo, una persona fallece con su temperatura normal, que en el ser humano son de 36, 35 grados, una hora va a ser que esa temperatura corporal vaya cayendo de alrededor de un grado, ¿sí? Hasta que llegamos a la etapa de 20 grados y ahí sí ya es, podemos decir, que el cuerpo se encuentra en esta etapa de enfriamiento, ¿sí? Y ahí es muy curioso porque todavía nos podemos dar cuenta de que si nos toca reconocer un cuerpo, por ejemplo, en un hospital, en un asilo o en alguna situación así, regularmente nos vamos a encontrar con esta etapa de la descomposición, por así llamarlo, ¿sí? Que curiosamente, desde que nacemos nos estamos descomponiendo, ¿no? Que por eso viene el envejecimiento, ¿no? Este envejecimiento es que nos estamos descomponiendo, pero al ya no haber estas situaciones cardiovasculares, se acelera, ¿sí? Se acelera muchísimo. Entonces, vamos contando 35 grados, 34, 33, y así sucesivamente, hasta que el cuerpo llega a los 20 grados centígrados, ¿no? Ahí es como el límite que la temperatura corporal va a llegar con un cadáver. Ya obviamente, si estamos hablando de una refrigeración, una preservación, que también es otra estructura, ya podemos hablar de que sí se puede llegar a una criogenización incluso, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de que cuando se llegue el cuerpo a este enfriamiento, viene una deshidratación cadavérica que se puede dar a partir de las ocho horas post-morte. Aquí todos los líquidos que tiene el cuerpo se comienzan a evaporar. Y suceden cosas muy interesantes con el cuerpo. Que es cuando se le ve como sudorcito al cuerpo. Sí, se comienza a evaporar, comienza a manifestarse, incluso hay cuerpos que sacan esta materia líquida a través de orina, a través de heces fecales, a través del sudor, se comienza a sacar todo el líquido de los oídos, de la nariz, incluso de los ojos, ¿no? La boca. Sí, que es es esta, se empiezan a evaporar. Esto es más rápida la pérdida de peso en cadáveres de niños que en cadáveres de adultos. Ok. Entonces, de repente podemos ver que los niños incluso llegan a un estado como de momificación. Sí, en esta etapa podemos decir que el cuerpo se seca. Sí, comienzan obviamente. Que es cuando se hace duro. Se hace duro, sí, este, no todavía en un rigor mortis, eso es más adelante, pero se hace duro y además comienza como la piel, comienza a perder sus propiedades, sí, comienza como a adherirse al hueso. Ya no es elástica, ya no es pachoncita. Ajá. Si nos damos cuenta cuando vemos una persona en su ataúd, se nota, ¿no? Como si la piel lo hubieran estirado. Sí, se ven hasta más delgado, la nariz, ¿no? Más afilada. Ajá. Sí, la nariz, incluso, digamos que la papada y otras partes del cuerpo se comienzan a el sueño que teníamos en vida. Sí, sí, sí. Se nos cumple la muerte. Se nos cumple la muerte. Bendita muerte. Sí, se comienza a ver, incluso si vemos las manos de un cadáver, se comienzan a ver realmente como cadáveres, ¿no? Pues suditas. La piel se comienza a adherir al cuerpo, las uñas se hacen más notorias, sí, el cabello se comienza, digamos, como a encrispar, ¿sí? Porque como obviamente en nuestro cuero cabelludo existen propiedades que es piel. Sí, grasita. Pues, ajá, se comienza a evaporar todo eso y el cabello se comienza a ver este más. Esponjado. Esponjado, esponjado, incluso si es chino, lacio, se comienza a perder poco a poco esa forma, ¿no? Entonces, este proceso comienza a partir de las ocho horas de que se da la muerte de la persona. Sí, antes de eso, todavía está calentito hasta cierto punto. Sí, hay cierto, son 20 grados, o sea, 20 grados todavía podemos, este. Está frillito. Sí, pero no está en una situación ya de como si tomaras una botella de agua fría, ¿no? Sí, yo quiero hacer un paréntesis, quiero compartir con ustedes, si me lo permiten. Esto me recuerda mucho, yo la primera vez que tuve contacto con un muerto fue con mi abuelita, mi abuelita Marga, que amo con toda el alma, a los 14 años. Yo le pedí muchísimo a mi papá, también en paz descansé, le pedí, como él trabajaba ahí en la funeraria, yo le pedí que me diera la oportunidad de besar a mi abuela por última vez. Cuando abre el cajón y le doy el beso a mi abuela, fue cuando me cayó el 20 de, esta no es mi abuela. Le di el beso a un refri, o sea, de verdad. Haces la misma analogía que yo cuando besé a la mía, que también el beso en la frente. Igual. En temperatura y en en el rigor. Es como un remis, ¿se acuerdan? Ajá. Igual, yo se lo di aquí al ladito, pero también en la frente. Y yo hablo de una analogía de cómo besar. Ay, amiga, estamos conectadísimas. Ay, chócala, chócala. Chócala, porque. No, de verdad. O sea. Eso no lo habíamos platicado entre nosotras. Y mira, no, y en el desayuno, ahí luego le platico. Ya ve que tenemos un desayunito especial, pero ahí luego le platico porque es chiste loca. Muy bien. Entonces, este, este, de verdad sentí un refri. Pero cuando muere mi papá y me dan la oportunidad de reconocer el cuerpo, mi papá no estaba calentito, pero no estaba como mi abuela. A él todavía le di el besito, si me acuerdo que se lo di aquí en la barbilla, y no estaba pachoncito, pero no estaba duro. No estaba congelado, pero tampoco estaba calentito. O sea, era una temperatura fría, como cuando tienes un chiflo de frío y ya, pero sí se veía, pues ya no había vida, ¿no? Entonces, y habían pasado horas, mi padre murió a las cinco, yo lo reconocí como a las ocho. Habían pasado como tres horas de de esto, entonces podemos ver, ¿no? Esta, esto que comenta Bruno, me tocó vivirlo, ya le tocó a Ivania también. Espérame, paréntesis, dices, o sea, por los tiempos, ahí sí, por ejemplo, en el caso de mi abuelita, llevaba a lo mucho una hora. Y ya lo sentiste. Y ya estaba. Sí, sí, sí. O sea, el rigor y. O sea, fue muy rápido. Fue muy rápido. Aquí también hay que entender que va a depender de las causas de muerte. Ajá. O sea, no es como una situación, o sea, esto es como en la generalidad. Ah, ok. Pero por ejemplo, causas de muerte que tienen que ver con algunos trastornos, algunas enfermedades. Incluso medicamentos, ¿no? Incluso medicamentos tienen. Ya también la edad a lo mejor, o sea, es lo que te da a entender que ya estaba más del otro lado a lo mejor y fue como más rápido, ¿no? Sí. Si lo si unificamos como estas dimensiones física y espiritual. Y además, por ejemplo, mencionaba que niños el peso se pierde más rápido, también funciona con adultos mayores. O sea, con los adultos mayores también. Como que se van más rápido. Sus nutrientes son mucho menos en su cuerpo. Sí, obviamente se degradan muchísimo más rápidos. Sí. A esto de echenle cuestiones, por ejemplo, de células cancerígenas que pueden estar ahí, que nunca se detectaron, algunas enfermedades como diabetes. De base en joda. Te va a ayudar a que tu cuerpo o pase por estos procesos más rápido, más lento. Sí, digamos, toda esta cuestión también va a depender del lugar en el que te encuentres. Por ejemplo, esta parte de la evaporación de los líquidos en zonas que son muy secas, es mucho más rápida que en zonas que tienen una temperatura más cercana al ambiente corporal. Sí, y por ejemplo, podemos hablar que esto es lo que permite, por ejemplo, el proceso de la momificación. Claro. Sí, que esté el ambiente lo suficientemente seco para que esta evaporación sea mucho más rápida y que todavía la piel se pueda contraer y se pueda mantener de manera física, ¿no? Entonces, depende de muchas situaciones. Hablando de, por ejemplo, medicina forense, depende del lugar en el que se encuentra el cuerpo. Si, por ejemplo, se encuentra un cuerpo donde hay un aire acondicionado encendido, por ejemplo, una habitación de un hotel, de un hotel, una casa, lo que sea, cambia un poquito estas. A los que se encuentran ahogados en el río. A los que se encuentran ahogados. Ahí, o sea, también entender que los procesos, ¿no? Que durísimo cuando. Sí. O sea, esto, digo, lo estamos platicando porque hace tiempo, hace muchos meses tuvimos el programa de lo que de verdad se encuentra la gente y que es que a veces no ayuda mucho en el proceso de duelo porque uno se estanca en la persona en esto último. O sea, nos olvidamos de todo lo demás. Como acabó. De que fue una gran persona o de que fue una canija o de que esto se nos olvida todo. Si no, solo recordamos a la persona por lo que vimos. Y en esta parte, por ejemplo, del agua y toque, he encontrado los restos o así. O sea, es que literal la piel se desbarata. Sí. Sí. En cuanto lo tocan, ¿no? Sí, claro. O sea, sí. Y esos obviamente son procesos muy complicados para el familiar. Y por ejemplo, aquí estamos hablando, si el familiar lo encuentra en alguno de estos procesos, viene la parte traumática, ¿no? Donde la imagen es, por ejemplo, la imagen que te narran en un consultorio es, yo encontré a mi esposo hinchado, o sea. No era él, pero sí era él. No era él. O sea, ¿cómo dices? Pasa un segundo plano la historia, ¿por qué? Por el trauma, ¿no? El efecto que pasa el trauma. O sea, yo lo vi como estaba, este, si fue mordido, si fue envenado, o sea, causas de muerte de ahí. Infinidad. Ahí tenemos la serie de mi manera de morir. Sí, que dice una frase que es padrísima, dice, realmente el que sobrevivamos un día es un triunfo. O sea, porque realmente la anatomía del ser humano es tan endeble que de cualquier cosa se puede desencadenar, ¿no? Una muerte. Sí, o sea, exactamente. Y bueno, entonces, ahí aparecen algo que a lo mejor sí les ha tocado ver siguiendo con esta redacción. A partir de los veinte, cuarenta y cinco minutos comienzan a aparecer ciertas manchas en el cuerpo. Sí, sí, por ejemplo, la persona muere con sus manos en el pecho, si movemos poquito las manos, parecen las marcas de la mano, de la mano ahí que tiene, ¿no? Sí. Esto se les llama libideces viscerales, ¿sí? Y esto comienza a aparecer estas manchas como medio rojas, medio moradas, sí, comienzan a aparecer y conforme el cuerpo va evolucionando en en etapa o en tiempo cadavérico, se van moviendo del cuerpo. Ajá. Sí, y también dependen de, por ejemplo, la postura en la que se encuentre el cuerpo, ¿no? Por eso determinan cuando no, él no murió aquí. Sí. Lo movieron. Así es. Sí. Porque no fue la forma, no, ahí no, o sea, de que no, que sí, ahí estaba, no, 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 quizá les murió en otro lado. Así es. Y de otra forma porque este. O incluso si al momento de morir tenía anillos, pulseras, collares, forcado, fue maniatado, este tipo de manchas comienzan a aparecer en esos lugares donde hay como una modificación en en el fluido sanguíneo. Así es. Entonces, por ejemplo, personas que mueren en casa, sí, cuando ya los recogen, aparecen estas manchas en otras partes del cuerpo, cuando posiblemente habían muerto acostados. De ladito. De ladito. Entonces, eso nos ayuda a determinar realmente cuáles fueron las causas de muerte, por ejemplo, en bebés, sí, dependiendo del lugar en el que. Sí, por eso los forenses, híjole, el cuerpo denuncia. El cuerpo habla. Sí, es. Todo, ¿no? Y se dan cuenta. No está normal. Lo que me dice no coincide. No coincide. Por eso, ya yéndome a como otro tema, ¿no? De de criminología y demás. Por eso, en la parte forense, se puede determinar si un homicidio lo hicieron pasar por suicidio, ¿no? Por ejemplo, que es muy común. Ajá. Personas que ejecutan a otras personas, ¿por qué? Por este tipo de de situaciones, ¿no? Este tipo de de detallitos que nosotros, obviamente, pues, no somos expertos en ello, pero ya los médicos forenses justamente son los que hacen un análisis de 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 todo este tipo de situaciones, ¿no? Y luego aparece algo que yo creo que es de lo más común y que incluso desata como las los mitos y cosas hospitalarias, ¿no? El rigor mortis. Sí, que es cuando el cuerpo entra en un estado rígido, pero también eso pasa por diferentes etapas, ¿no? Ok. Creo que, por ejemplo, creo que pasó con con mi abuelita cuando fallece, todavía estaba cuando llegan a recoger a los nervios funerarios, todavía estaba, digamos, la desguanzada, ¿no? ¿Aguadita? Sí, aguadita. Sí, estaba así, todavía no apareció el rigor mortis porque comienza a aparecer a partir de las tres o cuatro horas de que el cuerpo fallece. Sí, y esto solamente se da en las extremidades. Entonces, ahí a partir de las cuatro, de las tres, cuatro horas, se comienza a a que estos músculos ya no tengan flexibilidad. Sí, cuesta mucho trabajo mover esto a un cuerpo después de las tres o cuatro horas, ¿no? Y aquí es también donde aparece cuánto tiempo después se encuentra un cadáver hablando de criminología forense. Sí, aquí la mística va a hablar, va a preguntar más bien. Todo esto que se dice, por ejemplo, del rigor, ¿no? Y más cuando ya tiene mucho, mucho más tiempo en en una posición que lo encontraron en en algún lado. Secuestrado. O enterrado a lo mejor, ¿no? En en escombros y que ya pasaron dos, tres, cuatro días. Este, por ejemplo, esta parte que se habla muy mística, ¿no? De de que pues aún así hay un respeto, hay hubo hubo una energía, hubo una huella de que estuvo ahí la persona, y esta parte donde se le habla con el respeto y todo, y que pueden llegar a ablandar. Es es real esta parte, o o queda en la en las ganas de que así sea. De hecho, las personas que se dedican a la a la medicina forense, este, y también las personas se dedican a la tanatopraxia, que en otros países a la tanatopraxia se le conoce como tanatología forense, ¿no? Pero aquí en México es es otro rollo, ¿no? Sí le piden permiso a las personas para moverlas. Ajá. Para poder así como de don fulano, lo voy a mover, don sultano, esto. Pero ¿qué es lo que pasa regularmente? Como mencionas, un cadáver que tiene ya más de uno o dos días, ya no tiene ese rigor mortis. Sí, ese rigor mortis, y también hay ocasiones en las que no se da. Ajá. Sí, no necesariamente se da el rigor mortis. Llega a su punto máximo a las veinticuatro horas. O sea, si nosotros, por ejemplo, y luego se suelta. Afloja. Sí. Es que lo pregunto porque, bueno, saben que tratamos personas, acompañamiento, y uno de los casos que llegan y te platican, ¿no? Este detalle de, no, y murió con los ojos abiertos en su casa, ¿no? Le dio un infarto y se murió con los ojos abiertos. Y no había poder humano que. Que le cerrar los ojos. O sea, y era, pues, impactante para la familia, y sabemos que hay regiones en donde todavía se vela en el comedor. Sí. O sea, en la mesa de de las casas. Y era, pues, impactante. Y, y el hablarle, el decir, este, de repente llega mi hermana, que viene de fuera, y le dice, mamá, este, aquí estoy, ya llegué contigo y todo. Dice, y fue la que le pudo cerrar los ojos, ¿no? Era como si cierta parte. Como si lo esperaba. Estuviera esperando. Y digo, y es, voy a decir, es lo que la gente cuenta, es lo que la gente te platica. Sí. Son testimonios de esas personas. Y ya si nos vamos a la parte científica, es ver, o sea, empatar. A mí me encanta empatar una información con otra. Sí. Para no, no irnos también. Sí se puede relacionar porque todavía a las ocho horas de que está el cadáver todavía no es una rigidez total. O sea, cuando hablamos de un rigor mortis inicial, es como, va a sonar curioso el ejemplo, saben que lo hacemos con mucho respeto, como cuando mueves una bisagra atorada. O sea, sí se puede mover, pero cuesta mucho trabajo. Si ya las 24 horas, ahí sí va a costar muchísimo trabajo. Incluso de repente vienen estas fracturas post-morte, ¿no? Donde, por ejemplo, se mueve un cuerpo que a lo mejor no se sabía que ahí estaba, en escombros y demás, y terminan fracturando el cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya las 24 horas es una, es sólido el cuerpo como una tabla. Y ya después sí se puede dar el caso de que a lo mejor este tipo de rigor en el cuerpo, o sea, sí sea variable dependiendo de una hora, y de repente puede encontrar como un momento en el que la persona a lo mejor con la fuerza apropiada pueda realizar o el mover el cuerpo. ¿Entonces será coincidencia? ¿O nos vamos? O sea, digo. Si nos vamos a la parte científica, sí. Ah, estoy, digo, sí aclarando esto, porque aquí tocamos mucho la parte espiritual, y podemos hablar de mil y un testimonios, pero también no se trata de chiflarnos, o sea, de sí, porque así, porque este, por lo regular a veces la respuesta más simple esa es, no todo tiene que ver, sí es un hecho para mí, yo puedo decir, y una certeza para mí, toda existencia de esta parte mágica de la vida, de estas experiencias paranormales, todo claro, pero no todo, todo, todo lo que se cree es así. Entonces sí es como tener también como ciertos fundamentos en las creencias, ¿no? Y también viceversa, ¿no? No todo es científico. Exactamente. No todo es científico, ¿no? Es saber cómo integrar. Depende de muchos casos, porque después del rigor mortis vienen los espasmos. Sí, no sé si, por ejemplo, pues te van a platicar que de repente los cuerpos se levantaban, ¿no? O daban un manazo, o algo así, y también puede ser con la parte de los ojos, ¿no? Abren los ojos, o abren la boca, o algo así. Lo que se ha estudiado científicamente, y aquí, aquí se va la libertad de empatar los dos, si me dan cansa, ¿no? O sea, porque muchas veces se habla de que estos espasmos tienen que ver con situaciones que quedaron como pendientes durante la vida del ser. Ok. ¿Sí? Algo que quería ver, algo que no dijo, y de repente, si no dijo algo, el propio cadáver va a buscar la manera como abrir la boca. Eso tiene que ver con la parte espiritual. Ok. Pero esto tiene que ver con la parte científica también del hecho de que cuando el cuerpo pasa por una situación estresante, previa a la muerte, reacciona con espasmos. Te le quedó la energía atorada. O sea, sí, es energía, energía, este, neuronal, que a través de un, no sé, por ejemplo, vas a ver que te va a impactar un coche, y tú te des una situación estresante y traumática, te impacta el coche, pierdes la vida, y después tu cuerpo posiblemente vaya a tener algún tipo de espasmo. Saca esa energía. Por esa energía, así es. Igual cuando hay un atropellamiento, la energía es tan fuerte que siempre va a perder la persona un zapato, sea bota, guarache, lo que sea, esté amarrada con lo que esté amarrado, siempre la energía es tan fuerte y sale por alguno de los miembros, regularmente son los pies, que sale disparado alguno de los padres descalzados, ¿no? Entonces, estos espasmos que también se dan mucho, que generan muchas leyendas también y muchos mitos, los que se sientan en la plancha en el semefo, los que se sientan en los hospitales, ¿no? O los que agarran incluso. El último suspiro. O los que agarran incluso a las personas que los están manejando. Sí, lo podemos dar, lo podemos notar también, por ejemplo, y saben que lo decimos con mucho respeto, por ejemplo, cuando le cortamos la cabeza a una rana para cocinarla, se sigue moviendo. Sí, igual con un pollo, igual con algunas otras especies que a pesar de que ya no tienen vida, siguen manifestando ciertos movimientos. Entonces, estas cuestiones de espasmos, ¿sí? Que es lo contrario al rigor mortis, ¿no? Porque el rigor mortis no lo puede mover y en el espasmo sí hay un movimiento, ¿sí? Y a veces son movimientos muy curiosos, ¿no? Viene esta parte donde incluso parece que hablan los cuerpos. Sí, sacan sonidos. Sí, sacan sonidos, donde incluso el esfínter puede pasar por un espasmo, ¿sí? La garganta también. Que se quejen. Sí, 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 sí. Sí. Sí, tal cual, ¿no? Porque también el espasmo. No es para mí. Sí, muchas veces lo vemos por la parte de afuera, pero también en los órganos. Sí, se escucha. En la parte interior hay espasmos. Es cuando te rechinan las tripas, o sea. Sí, 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 sí. Ahora, a veces nos rechinan las tripas y como estamos acostumbrados a estar con la boca cerrada, no hace como esta función de micrófono. O sea, podríamos unificar entonces las dos partes. Sí pasa esto. Sí. Científicamente, físicamente. El por qué, ahí quedaría también como, o sea, puede ser esta parte, pero a lo mejor como me encantó esto que engloba a Bruno, ¿no? De la parte de energía que todavía queda, ¿no? Dependiendo las horas, ya hemos hablado, ya hablaremos más a fondo de, por ahí tenemos un programa de las etapas después de morir, no estas, no físicas, sino qué pasa con el ser, donde podemos empatar un poquito estas, estas testimonios, estas vivencias de no cerraba los ojos, o el médico forense le habló con mucho respeto, que le permitió al cuerpo, o cuando ya los están preparando para el velatorio, y que le dicen, señora, fulanita tal, soy X, este, pues aquí estoy, mire, le vamos a poner guapa, para que, pues, vengan a despedirla, nada más échenme la mano, bla, bla, digo, en lo que cuentan personas, ¿no? Que, que, y realmente dicen, no, es que sí funciona. O sea, sí te ayudan a vestirlas, hasta cambian sus expresiones de, miren, no, no sé, no, no esté agobiada, este, usted ya está bien y la vamos a poner bella, y que hasta cambian, porque mucha gente dice, murió con, con un gesto muy feo y en la funeraria no le entregaron, y como dices, como le hicieron, o sea, para acomodar la, la gesticulación, ¿no? Si murió así en. Incluso hay algunos que parece que están sonriendo, se les ve mucha paz. Y, y bueno, si hay este rigor, si hay esta, eh, físicamente, biológicamente, esta complicación, y de repente es, bueno, quizá tiene un que ver, ¿no? Sí, que aquí también es importante mencionar que estas etapas se llevan tal cual al pie de la letra cuando no existe un proceso de preservación del cuerpo. Ajá. Porque si, por ejemplo, muere la persona en su casa, y directamente se la llevan a un servicio funerario, todas estas situaciones cambian por completo. Sí, claro. Desde la embalsamada y todo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que, por ejemplo, esta sistematización de la descomposición del cadáver viene cuando el cuerpo se encuentra en un entorno natural y no ha sido, por así decirlo, procesado, no ha sido tratado, ¿no? En un sentido, que recordemos que también la parte del embalsamar un cuerpo es sacar todos los líquidos para evitar justamente esto, pero no lo elimina el proceso, lo disminuye, sí, lo hace más lento. Por los químicos, la parte, la fórmula química que se le mete al organismo cuando se va a embalsamar. Es ahí donde hay personas que pueden durar dos días, tres días, una semana velándose. Incluso, aquí es importante ver, por ejemplo, aquí en México, estamos acostumbrados a que un cuerpo se vele 24 horas, 48, cuando es algo extraordinario. Sí, pero por ejemplo, en Estados Unidos los servicios funerarios están abiertos una semana. Sí, sí, o sea, no entregan el cuerpo, luego, luego, está en la funeraria, en estos refrigeradores, en helado frío, ajá, y ya no, pues hasta programan, ¿no? Sí. Vamos a prepararnos para... La siguiente semana, ¿no? Ajá, en lo que llegan todos y... Y así es como, se exhiben al público, por así decirlo, tantas horas al día, se guardan, se cierra la funeraria, las personas llegan al otro día, y así hay como, incluso hasta dos semanas de servicios funerarios, ¿no? Y ahí es cuando ya se preparan los cuerpos de otra manera, y que también tiene que ver con esta parte de lo que les mencionaba, la creogenización, de mantener a los cuerpos en frío, ¿no? Para ralentizar este proceso de descomposición. Entonces, bueno, después de estos espasmos y demás situaciones, a partir de las 24 horas, o de las 48, dependiéndose del caso, viene el proceso de descomposición como tal. Ahora sí. Ahí sí ya hablamos del proceso de descomposición. En donde ya no se ve chido. Ya no se ve chido, porque comienza, y es una situación bacteriana, o sea, todas las bacterias que tenemos nosotros en nuestro interior, todas las bacterias que están en el medio ambiente, y todas las bacterias que están en el entorno en el que nosotros nos encontramos, llámale un féretro, llámale el entorno natural, lo que sea, comienzan a literal comerse el cuerpo. Sí. Sí, y de tener un cuerpo fresco, se le puede llamar un cuerpo recién, recién muerto, por decirlo, pasa un proceso de hinchazón. Sí. Y ahí es donde muchas personas, después de las 24, 48 horas, muchos cuerpos, una gran cantidad de cuerpos son encontrados en este lapso. Sí, en casas, por ejemplo, adultos mayores que viven solos, personas que viven en calle o personas que se pierden en bosque, situaciones así, son encontradas en este periodo y son personas que se encuentran con el cuerpo totalmente hinchado, ¿no? Muchas personas dicen que es como si inflaras un balón, pero no. No, es realmente como si inflaras el balón, pero con ciertas sustancias que hacen que el cuerpo se hinche. Y aquí comenzamos a hablar ya de que los cuerpos comienzan a expedir malos olores, ¿sí? Y por eso aquí en México la norma muchas veces nos dice que, dependiendo de la causa de muerte y el tiempo en el que se ha encontrado el cadáver, no se permite hacer una velación. Sí, si el cuerpo fue encontrado después de estas 48 horas y dependiendo de la situación, es que se cierra, porque hay que recordar que no solamente es el olor, sino el cuerpo comienza a transpirar ciertas bacterias que también pueden afectar a las personas que están allí en el entorno, ¿no? Y ciertas situaciones, como por ejemplo, si una persona mueve a través de ciertos químicos como un raticida, no se puede permitir el velorio, ¿por qué? Porque el cuerpo lo transpira y lo convierte en algo nocivo para la salud. Cuerpos de emergencia tienen que desalojar, incluso a veces clínicas completas, cuando las personas tienen este tipo de sustancias, ¿no? Algunas sobreviven y los que no, pues incluso después de muertos siguen transmitiendo esas sustancias, ¿no? Que era lo que pasaba con el coronavirus, ¿te acuerdas? O sea, pero ya se murió, sí, pero todavía lo trae. Y que se aislaban, ¿no? Incluso los lugares donde fallecían las personas, camillas o habitaciones, pasaban por un tiempo de contingencia, un tiempo de limpieza para poder garantizar que ya no solamente el virus del COVID, sino también las bacterias del cuerpo estuvieran completamente eliminadas, ¿no? Sí. Y luego viene una descomposición activa donde ahora sí comienza el tejido, tanto de dentro como de fuera, comienza a ser ya consumido por estas bacterias, ¿no? Y aquí es donde también suele ser muy impactante para las personas cuando encuentran el cuerpo ya sin partes de la piel, con los ojos derretidos, con la carne masticada. Los ojos es de lo primero que se chupa, ¿verdad? O sea, se ve como el hueco. Sí, cuando viene esta parte de la deshidratación, los ojos al tener una gran porción hecha de líquido comienza a desaparecer. Y, oye, pero es que yo he visto que a mi familiar hay ciertas prótesis que usan los tanactoprastas que los ponen para que parezca que la persona todavía tiene sus glóbulos oculares, ¿no? Cuando muchas veces ya no es así. Entonces, viene esta descomposición activa, se comienza a perder el tejido, comienza a desaparecer el tejido, los músculos también. ¿A cuánto tiempo mencionaste? A partir de las 24.48. O sea, cuando encuentran huesitos, ¿cuánto tiempo ya pasó? Cuando encuentran los huesitos. Ya el puro huesito, el esqueletito. El puro huesito natural. Ajá, o sea, que estuvo en un cuarto, por ejemplo, y que nadie supo que ahí se quedó. Ya estamos hablando de años. Ah, sí, no es como que se desintegre con las... Esto tiene que ver mucho, porque cuando ya hablamos de una putrefacción, que es la siguiente etapa dentro de la descomposición, tiene que ver mucho con que si hay animales cerca o hay insectos cerca, ¿no? Por ejemplo, la entomología forense justamente nos habla de eso. Cómo los insectos, por ejemplo, si una persona queda muerta en un departamento, si en los departamentos que nos encontramos, ¿no? Cucarachas, polillas, ese tipo de animales realmente llegan a consumir. La carne humana, ¿no? Por ejemplo, los perros, y aquí es donde se pone medio descavarroso el acento también. Sí, medio terrorífico. A los cuatro días de que un cuerpo, de que una persona fallece y solamente hay perros, o sea, hablo de perros, de canes, a partir de los cuatro días, los animales, los perros dejan como de respetar ese cuerpo, ya lo consideran muerto, ya estamos hablando de que ya están en ese proceso de putrefacción, y comienzan a comerse a los cuatro días un cuerpo humano por los pies y las manos. Sí, los gatos un día después de muertos. Ya te di un día de luto. Ahí te voy. Que te vaya bien, ya no despertaste. Comienzan a alimentarse, pero por la cara, ¿no? Entonces, tiene que ver, por ejemplo, si hay roedores, si hay insectos, por ejemplo, en un entorno natural. Se encontraron un cuerpo a los dos o tres días y ya está completamente en este proceso de la esqueletización, es justamente porque ya intervinieron animales u otros seres ahí. Las larvas es cuando está... Ya cuando comienza la putrefacción. Sí. Sí, ya comienzan a salir las larvas que tenemos todos nuestros... Porque todos los seres humanos, por más que nos cuidemos, tenemos bacterias, tenemos virus, tenemos larvas y demás situaciones en nuestro cuerpo. De hecho, en las autopsias se ve cómo nosotros consumimos al año cierta cantidad de arañitas y cosas así. Insectos. O sea, que aparecen ahí. Ay, gracias. Perdón, ¿verdad? Justamente aparecen por la nariz o por la boca. Mientras estás dormido. Ajá, sí, ya sabes. Ay, lo que fue su hogar por mucho tiempo. No es raro, ¿no? Encontrar este tipo de animalitos en el cuerpo humano, ¿no? Y ya para finalizar, la parte viene una que se llama la autólisis, donde ahora sí, el tejido se va degradando a sí misma. O sea, si ya lo que queda del tejido, llámale ocio, llámale piel, lo que sea, se comienza a degradar por sí mismo y es cuando llega a desaparecer. Un cuerpo para que quede en total estado de descomposición, donde solamente queden restos óseos, tiene que pasar de entre tres a cinco años. A partir de la muerte, o sea, todo esto es un viaje. Por eso les mencionaba la otra vez del camino al Mictlán, ¿no? Que era de cuatro años. Entonces, todo esto, hasta que llega un cuerpo a solamente tener rastros óseos, y ahora sí que cuando se hace una exhumación, solamente se ven los restos, los huesos y demás, tienen que pasar de tres a cinco años y dependiendo la preservación que el cuerpo haya tenido, ¿no? Por ejemplo, si es un ataúd de madera, a partir de los tres años ya se puede hacer una exhumación de manera legal aquí en México. Y si es un ataúd de metal, se tienen que esperar de cinco a siete años. ¿Por qué? Porque el metal... Desbarata todo. Al contrario, hace que sea más lenta la degradación. Eso no es natural. Sí, no es natural. Y la madera sí. De aquí a que se descomponga el metal. Ah, ok. Sí, o que algo pueda... Pasar. Por el metal, el cuerpo pasa por un proceso, digamos, de una putrefacción mucho más... Lenta. Lenta. Y es más complicada, ¿no? No le permitas al entorno natural que llegue. Entonces, por eso se ha intentado limitar mucho el uso de ataúdes de metal. Sí, antes eran muy populares por lo económico. Los ataúdes de bambú que no les gustó a Shark Tank. Sí, 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 que son... La idea porque no les gusta trabajar con la muerte. Sí, sí. Y son creo que de aquí de Guadalajara los chicos. Sí, donde justamente... Que eran más baratos, mucho más económicos. Más económicos. Y son nobles. Y con esos mismos, a cremación o a entierro, y todo es un ciclo maravilloso. Sí, porque luego viene también esta parte donde viene la cremación y donde no se crema el cuerpo con el ataúd. Sí, muchas veces es como, entonces, ¿para qué compro un ataúd? Si al final... O sea, toda esta parte económica, ¿no? Así es. O rentado. Así es. Entonces, de repente, también viene esta parte rápidamente. Cuando nos entregan las cenizas de un ser querido, no nos entregan más que los huesos calcinados y molidos. Sí. Que eso también mucha gente dice, entonces, ¿nos entregan? No, no, no. Bueno, los procesos, cuando se lleva una persona a cremación, realmente todo el tejido desaparece, a excepción de los huesos, que se calcinan, se trituran, y esas son las cenizas que nos entregan, ¿no? También es importante mencionarlo, ¿no? Para que no se quede como esta idea de, ay, este, esta es toda la piel y eso. No, desafortunadamente no es así. Para poder garantizar que se pueda moler y tener algún tipo de cenizas, pues, lo único que se conserva son los huesitos. Híjole, pues, desgraciadamente se nos está acabando el tiempo. Este, este es una, una pincelada nada más de lo que podemos encontrar en la tanatología forense. De verdad, es sumamente interesante conocerla. Nos conviene conocerla, nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo, no. Todos nos vamos a pudrir, todos vamos a pasar por este proceso, a menos que usted sea cremado. Pero antes de que lo cremen, créame usted, va a pasar por, por alguna de estas, de estas situaciones, de estas etapas. Todas las personas que usted ve, por mucho que las ame, también. Y nadie estamos exentos porque nadie sabemos cómo carambas vamos a morir ni cuándo lo vamos a hacer. Por lo tanto, no sabemos si vamos a necesitar de alguno de estos servicios, tanto nosotros como nuestros seres amados y queridos. Entonces, es por eso la importancia del por qué conocer. Ojalá que lo, lo podamos conocer sin necesitarlo a profundidad, pero es importante conocerlo. Preciosa amiga, ¿con qué te quedas el día de hoy? Hoy no alcanzamos a leer los mensajes. Madre, ¿no? Sí, en rapidísimo de caramba. Sí, en chano, pues tengo un montón. Venga, venga, venga. A ver, empezamos con estos. Venga. Me voy a ir rapidito. José Luis Ramírez, saludos para el programa, a las Tanamigas y al Tornillo Mayor. José Luis, saluditos. Saludos. Alfredo Ramírez, saludos para el programa, para Tanamigas. Qué interesante el tema de los forenses. Así es, interesante. Mario Alberto Torres, saludos para el programa, saludos desde la Ciudad de México, para Tanamigas. Y un gran saludo al Tornillo Mayor. Mario Alberto, saludos. Enrique Trujillo, saludos para el programa, saludos para Tanamigas. Contigo envío un gran saludo por llevar este padrísimo programa. Enrique, gracias, saludos. Carla Verónica Rubio, saludos a Tanamigas. Las felicito mucho por su programa, que podemos entender por forense. Sí, que podemos entender por forense, ¿verdad? Esa es la pregunta, porque no viene la pregunta. Sí. Este, si quieres lo dejamos para el final. Y Álvaro Godínez, saludos para el programa, para Tanamigas contigo, un excelente programa. Y para el programón que están teniendo, un gran programa a lo forense, me apasiona. Álvaro, besos. Es que es precioso. De este lado, Aldo de la Rosa dice, saludos a todos, excelente programa, nos enriquecemos cada día. Saludos a Aldo. Mi amor, saludos precioso. Tenemos saluditos de Griselda Solís, preciosa Griselda, saluditos. Mi bellísima Cleme, Cleme, saluditos. Tenemos a Omar Flores, saluditos. Omar, tenemos a Cleopatra Lu, preciosísima. Amalia, besotes, no se pierda todos los sábados entre amigas y un café con las chicas todos los sábados a las 8 de la mañana. Elizabeth Martínez, también, besitos, besitos preciosas, saluditos. ¿Y entonces a qué nos referimos con forense? Las ciencias forenses son todos aquellos estudios que tienen que ver con el fenómeno de la muerte, sus causas, fenómenos físicos, fenómenos sociales, psicológicos y lo que tiene que ver con la cuestión legal. Eso es lo forense. Excelente. Muy bien, amiga, ¿con qué te quedas? Conocemos el ritmo. ¿Con qué me quedo? Bueno, como dice Viri, este tema es importante saberlo, pero siempre quiero aclarar. Aunque pase todo eso, estamos hablando del traje, de lo físico, de lo biológico. Este se queda. No, no reduzcan a la persona querida en esto, en lo último que vieron, en que si la encontraron inflado o no, sin un ojo o la mitad del cuerpo. Eso no era la persona, eso es el traje. La persona está completa de toda su personalidad, de toda su historia, de toda su vivencia y de todo lo que usted tiene. ¿Por qué? Porque entender esto, racionalizar esto nos puede ayudar a, si vivimos una situación así o si ya la pasamos, nos ayude a soltar, o sea, lo que es físico, físico y lo demás es lo importante. Entonces, aquí estamos hablando del traje, la vestimenta, ¿no? Cuando se empolilla un vestido, pero las personas son más que eso y eso es lo que quisiera como recalcar teniendo el programa del día de hoy. Y agradecer, Bruno, gracias, gracias, de verdad, nos paliaste esta angustia, pero la teníamos que hablar y de verdad nos cayó del cielo. Y gracias, otro martes más. Guanatos, ustedes, gracias por otro martes más. Nos esperamos el siguiente martes con temas muy interesantes. Así es, muchísimas gracias, preciosa Ibania. Y pues bueno, ¿con qué te quedas? Con que es importante entender que también en el fenómeno de la muerte existe lo espiritual, existe lo social, pero también existe una parte científica, ¿no? Y gracias a estos especialistas en la medicina forense podemos tener la tranquilidad. En muchas ocasiones se nos permite hacer un ritual que es necesario, ¿no? Entonces, es importante también verlo y conocerlo porque, pues al final de cuentas, pues todos vamos para allá. Así que gracias, un aplauso, un abrazo a todos los que nos ayudan a que nuestro proceso de despedida sea lo mejor posible, de verdad. Sí. Y que suman a esto, ¿no? Que suman. Sí, muchísimas gracias por aportarnos, por estar acompañándonos, por la forma en la que lo transmites. Muchísimas gracias de todo corazón. Y pues bueno, yo me quedo con muchas ganas de más. La verdad es que sí me da mucha curiosidad. En efecto, como comenta Ibania, es el cuerpo. Y señores, es un proceso natural. Sea como sea, es un proceso natural. Así acabamos. Así nacemos, chiquititos, pachoncitos. Así acabamos en huesitos. Y antes de estar en los huesitos, pues pasamos por, damos vida a otros seres pequeñitos. Así que veámoslo como lo es. Algo totalmente natural. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradeciendo la mejor radio por internet, que es Guanatos FM, que nos tuvo al aire. Por supuesto, usted, el favor de su atención. No olvide que lo único que nos separa de la muerte es el tiempo. Mientras pasa el tiempo, viva. De este lado tenemos a Ibania. Gracias, preciosa. Gracias, mi amadísimo Bruno. Mi nombre es Viri Vargas. El mío es Ibania Orozco. Y juntas somos Tan Amigas Contigo. Hasta la próxima. Bye. Chao. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya definiste si vives un día más. O vives un día menos. Te das cuenta que la vida es solo el comienzo de la inmortalidad. Y que la muerte es el inicio de una nueva vida. Tan Amigas Contigo. Hasta la próxima.